En el posgrado en ciencias forestales del colegio de posgraduados se realizan actividades de docencia, investigación y vinculación orientadas a fomentar la conservación, el uso y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales para la obtención de bienes y servicios ecosistémicos útiles para la sociedad. Nuestro objetivo es la formación de recursos humanos de alto nivel académico, así como la generación y adopción de tecnologías y conocimientos científicos, manteniendo una visión amplia e integral en la utilización y conservación de los recursos forestales. Nuestros egresados son profesionales con conocimientos en el uso y manejo racional de los recursos forestales y con un entrenamiento académico-científico sólido que les permite integrarse con facilidad a los equipos de trabajo en el sector. El núcleo académico del posgrado está conformado por 23 profesores de tiempo completo, con grado doctoral y dos investigadores, de los cuales el 82% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. El posgrado cuenta con dos líneas de generación y aplicación del conocimiento. La primera en producción sustentable y competitiva en ecosistemas forestales y la segunda en mejoramiento estructural y funcional de los ecosistemas forestales. El personal académico del posgrado en ciencias forestales mantiene una estrecha relación e interacción con diferentes actores sociales en el ámbito de los recursos forestales a través de diversas actividades de vinculación que han permitido conocer las demandas y necesidades de los diferentes actores en el sector, además de establecer nexos de colaboración y generar recursos para los programas de investigación de los estudiantes. Adicionalmente, cabe destacar que el posgrado en ciencias forestales es reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. El posgrado en ciencias forestales contribuye con investigaciones en temas de actualidad y de interés para la sociedad, tales como cambio climático, dinámica de carbono, estimaciones de biomasa en ecosistemas, arboricultura, la astronomía urbana, manejo forestal sostenible, economía de los recursos naturales, contaminación atmosférica, restauración ecológica, hidrología forestal y conservación de recursos genéticos.